Y el premio CITA 2018 en la disciplina Software es para... Rodrigo Tisera por Quilimo. Lo invitamos ya al escenario a recibir su premio. Los recibimos con un fuerte aplauso en tanto. Felicitamos a Siafa, que ha resultado finalista en esta disciplina, por Manual Fitosanitario. Bueno, quiero agradecer en nombre de Quilimo por este premio a CITA. La verdad que es un gran honor ser reconocido en nuestro trabajo que estamos haciendo para el desarrollo e innovación tecnológica para el agro. No soy Rodrigo Tisera, pero vengo en representación de todo el equipo. Muchas gracias. 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 Gracias.